Se ha finalizado la gran presentación de Los Nocheros, justamente estoy con ellos. Algunos más delgados, otras que a las nuevas. A la última vez que han venido a Osorno, me imagino que feliz y contento con este tremendo recibimiento del público. La verdad que sí, muchísimas gracias porque nos han esperado un ratito, porque hemos llegado medio tarde por el demor de los vuelos. La verdad, estamos felices, felices, primera vez que venimos a este festival y felicidades, ustedes también tienen un gran evento. Canciones nuevas también había muchísimas, ¿eh? Sí, 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 pasa que uno tiene ganas, ¿no? Por ahí, sabemos que la gente quiere escuchar las canciones que conoce, pero bueno, hemos tratado de hacer de todo un poco lo que conocen, lo que están por conocer y lo que creemos que quieren escuchar. Y totalmente diferente como te vimos la última vez, ¿eh? Sí, sí, estoy mucho más joven. ¿Las chicas gritaban ahí cuando tocaban con la guitarra? Las escuchaba, las escuchaba. Las escuchaba la chica, no escuchaba la guitarra. ¿Es como líder del grupo? No, acá ya no hay líder. Capaz que en un momento decían que era líder, pero ya con el correr del tiempo, cada uno tiene su lugar, su 25%, y ya pasa a ser, cada cuestión de los nocheros, pasa a ser una cosa muy personal para cada uno, ¿no? Entonces, vemos desde ese punto de vista, cuidamos siempre ese lado de cada uno y cada uno aporta lo que tiene que hacer en el grupo, ¿no? 8.000 personas y con harto frío en los hornos a más de la una de la mañana, pero sin embargo la gente bailó y cantó con ustedes. Sí, estamos muy contentos, de verdad que, como decía Quique, hemos estado un poco demorados, hemos venido así, es medio raro subir así al escenario, a las correteadas, pero bueno, la gente aguantó y nos pusimos en conexión, ¿no? Apenas, apenas hemos comenzado a cantar, ya nos brindan acá esas orejas maravillosas y obviamente cuando tienen que aplaudir nos hacen sentir muy bien. Tenemos un nuevo integrante en Los Nocheros, ¿verdad? La última vez era otro vocalista, ¿cuál es tu nombre para que te pones? Mi nombre es Álvaro, mi nombre es Álvaro y hace 7 años que estoy cantando acá, no había tenido la posibilidad de venir para acá para Zorno, pero bueno, ya conocía algunos lugares de Chile, así que el calorcito ese chileno ya lo conocía. Oye, muy buenas las canciones, Álvaro, muchas canciones nuevas, incluso tocaron una de Américo también por ahí. También, bueno, esto, gracias a Dios nosotros tenemos la posibilidad de ir dando vuelta por todo Latinoamérica y tenemos la posibilidad de robar lo que nos gusta, ¿no? Y bueno, Américo un grande y una canción maravillosa, así que la hemos cantado acá un ratito, sabiendo de que la gente acá iba a responder muy bien, pero siempre son canciones que las sentimos muchísimo, que están bien guardadas nosotros, nosotros y las canciones, bueno, las nuevas también hay necesidad de cantarlas, ¿no? Sin duda alguna. Nuevas, pero también faltó una, tengo que decirle que faltó una de las que más me gustan, ¿ah? Mamá, mamá, qué hermosa canción, qué sentimiento, qué... Eh, han faltado varias canciones, ¿no? Ojalá uno pudiera estar un tiempo y extenderse en el escenario, ¿no? Pero bueno, hay que ser respetuoso también del tiempo de los otros artistas, entonces... Pero es buena, es buena la excusa para volver en una próxima vez y cantar mamá, mamá. ¿Cuánta gente se habrá enamorado? ¿Cuánta gente se habrá unido a una relación con las canciones de Los Nocheros? Nos han pasado muchas historias muy lindas, hermano. De saber ahora encontrarnos con chicos que nos han dicho, mira, nosotros nos hemos conocido en los comienzos de Los Nocheros y ahora ya son matrimonios, familias ya con los chicos, con los chiquillos ahí en la cuesta y siguen yendo a ver Los Nocheros, así que la familia se sigue agrandando. Bueno, muchísimas gracias muchachos por la paciencia. Un saludo entonces acá todos juntos. Para Osorno TV Más, el canal de la municipalidad. Para Osorno TV Más y el canal de la Muni, toda la onda Los Nocheros de Argentina. El corazón. Gracias. Vamos a ver qué pasa con las carnes y la chichona. ¿Y de aquí para dónde van? Mañana nos vamos a Córdoba, sí, y después estamos en Cosquín el domingo. Los Nocheros con nosotros, en Los Nocheros TV Más. Gracias por su buena onda y que les vaya muy bien. Buen año para todos. Vamos a finalizar hace algunos instantes la gran presentación del grupo Ráfaga. Estamos con Rodrigo, Rodrigo, con un poco de frío, pero con ese calor que entrega tu grupo, pero fue espectacular. La verdad que es una noche espectacular. La gente se ha quedado. Hacía un poquito de frío, pero bueno, arriba del escenario se pasa todo, mucha adrenalina. La verdad que lo pasamos más que bien. Ojalá que la gente haya disfrutado por lo que vimos. La verdad que lo pasaron bien. Y para nosotros es un honor estar también compartiendo el escenario con Los Nocheros, que es un grupo también de nuestra patria. Así que, nada, contentísimos de verdad. Y me imagino que lo pasaron muy bien. También sabía la gente bailando, mucha gente joven, que lo esperó, que a pesar de que el frío de la noche no suerno, estaba ahí. Realmente el frío no lo sentimos, más que nada por el calor de la gente. La verdad que más que agradecido, estamos muy contentos. Nos llena de orgullo estar compartiendo el escenario, como dijo Rodrigo, con Los Nocheros, con tanta gente linda de acá de Chile. Y nada, felices. Muchachos, ¿qué tal les parece esta iniciativa promover la leche, promover la carne, producto típico de la zona acá y que va a ser la municipalidad? Magnífico. La verdad que para nosotros es una manera también de representar esto. Así que que nos tengan en cuenta para eso. Sigan fomentando todo lo que es la leche y la carne, que para nosotros nos encanta todo. Así que es esencial para seguir viviendo. Así que buenísimo. ¿Probaron algo de carne acá? ¿Cocida, digo yo? ¿Cómo, cómo? ¿Probaron algo de carne o jornina? Sí, la verdad que hoy nos invitaron a almorzar y la verdad que muy contentos. O sea, pollo, carne, o sea, ternera y demás, ¿no? Bueno, ¿y qué se viene ahora para Rafa acá estos días que vienen? Bueno, seguimos, vamos a estar en Viva del Chato. Seguimos ahí y seguimos una gira aquí en Chile. Nos vamos para el sur de Argentina. Volvemos para lo que es Puerto Montt. Así que hasta marzo tenemos muchísimo trabajo, gracias a Dios. Y después emprendemos la gira de verano europea. Así que este año muchísimo trabajo, gracias a Dios. Muchachos, un saludo para Osorno TV Más, el canal oficial de la municipalidad que transmite para prácticamente la mitad del país. Porque nosotros somos Rafa y estamos en Osorno TV Más. Ahí estamos entonces con nosotros Rodrigo, el vocalista del grupo Rafa acá. Y con esto estamos desterrando las transmisiones y también el trabajo realizado por el equipo de prensa de Osorno TV Más. Gracias por ver el video.